Buen día, ahora presentaremos el siguiente avance del proyecto Oracle Baseball League. Aquí pueden observar el ERD de la base de datos dentro del IDE Data Modeler. Tenemos a la entidad de Customer, la cual es una entidad super tipo, y como subtipos de Customer está Team Representative e Individual. Esta entidad tiene varias relaciones, una de ellas es con Address History, la cual esta entidad se tuvo que realizar porque se ocupaba realizar un seguimiento de las direcciones en las que viven o han vivido los clientes. Y bueno, es por eso que la relación que existe entre estas dos es una relación de bloqueo, en la cual tenemos que each customer may live in one or more Address Histories, y que in each Address History must live a customer. Y después tenemos la relación con Team. la cual es Each customer may represent a team. Y la de Each team must be represented by a customer. También se tiene la relación con Sales Representative, la cual es Each customer must be assigned to a Sales Representative. Y Each Sales Representative may be assigned to one or more customers. En Sales Representative, De hecho, también se tiene una relación recursiva. Esto porque un Sales Representative puede representar a otros Sales Representative. Entonces queda Each Sales Representative may represent one or more Sales Representatives. Ahora bien, tenemos la relación que dice Each customer may place one or many order, o Each order must be placed by one and only one customer. ¿Dónde? La entidad de order tiene los siguientes atributos, los cuales no han cambiado. Como identificador único, el ID, atributos obligatorios son Date, Time, Item, Purchase, Subtotal, Number of Units, and Total. Y como atributos opcionales, tenemos Size y Color. Igualmente, podemos observar que Order no puede ser transferible entre los customers. Es decir, la orden que hace un cliente no puede ser transferible hacia otro cliente. Y próximamente tenemos la relación Each order may be part of one or many order items. O más bien, Each order item must be part of one and only one order. ¿Dónde? El Item order como atributo solamente tenemos el amount, que es la cantidad del artículo. Pero, como podemos observar, el ID de order pasa como parte de la clave primaria y foránea. Enseguida, tenemos la relación Each order item must include one and only one item. O Each item may include one or many order items. Donde acá pasa lo mismo que en la relación anterior. Donde el ID de Item pasa a order item como parte de la clave primaria y foránea. Y bueno, solamente para resaltarlo un poco más, nuestra identidad, order item, es nuestra entidad de intersección, el cual resuelve la problemática de muchos a muchos entre order y item, que previamente lo habíamos visto. En primer lugar, tenemos a la entidad Item, la cual cuenta con los atributos como clave primaria ID, name como opcionalidad obligatoria, description con opcionalidad obligatoria, category con opcionalidad obligatoria, y los atributos color and size, ambos siendo opcionales. Esta entidad cuenta con una relación uno a muchos con Price History, siendo que One item must be priced using many Price History, and one Price History may be priced by one item. En la entidad Price History, tenemos los atributos Date como clave primaria, Price obligatoria, Start Time obligatoria, y End Time como opcional. La siguiente entidad es Inventory List, que tiene los atributos, ID como clave primaria, Cost of the Unit obligatoria, Units on the Hand, siendo también obligatoria. Inventory List tiene una relación uno a muchos con Item, siendo que One Item must be included, One Inventory List, and One Inventory List may be included many Item. A continuación, el avance completo de la cuarta entrega. Muchas gracias por su atención. por en heart reguladores 2 3 3 Y ya está.